Continuamos en las cuatro esquinas y recibimos ya a nuestro siguiente invitado que nos va a poner al día, bueno, de un mundo que sin duda genera alguna que otra duda, porque al menos expectación esto de los burros sí que genera. Rafa del Jumea, que es Relaciones Públicas del Refugio del Burrito de Fuente de Piedra. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. 10 años rescatando burros, salvando la vida de algunos de ellos, divulgando el conocimiento del burro, bueno, se dice pronto, pero yo creo que si tienen ustedes alguna estadística estaríamos hablando de una gran cantidad de animales que han sido atendidos. Han sido ya atendidos, rescatados o ayudados de alguna forma más de 800, más de 800 burros en toda la geografía española y también fuera. Bueno, un sitio que, a todo hay que decirlo, se financia solamente con las aportaciones y las donaciones de la gente, que se encuentra en nuestra bella localidad vecina de Fuente de Piedra, que es todo un santuario de este tipo de animal y de otros, como por ejemplo el flamenco también, donde trabaja una veintena de personas, que eso poca gente lo dice, y al final, bueno, pues no deja de ser empleo también. Pues sí. ¿Y cuántos burros tienen actualmente albergado el refugio del burrito? Muchos. ¿Más de personas, desafortunadamente? Sí, tenemos 86 burros en la granja de Fuente de Piedra y en la segunda granja que tenemos en Badajoz, si no me fallan las cifras, son 153 ya. Bueno, yo creo que una gran cantidad de animales que, bueno, ahora tendremos ocasión de hablar un poco de ellos para conocerlos mejor, pero ¿cuál es el proceso? Es decir, ¿de dónde proceden esos animales? Pues proceden de todas partes de la geografía española porque somos una asociación que, aunque estemos basados en Fuente de Piedra, trabajamos a nivel nacional. Y la forma en que llegan nuestro conocimiento los casos es a través de llamadas de particulares, a veces son las autoridades las que denuncian, pero sobre todo es la gente de la calle, que a lo mejor pasa por un descampado y ve un burro que no tiene comida, que no tiene agua, o algún burro en la carretera, como ha pasado también. Hace poco en las noticias se veía un accidente que había en la carretera, han atropellado a tres burros y, bueno, se ha formado una cosa bastante mala, tanto para los animales como para las personas. Bueno, pues en unos instantes vamos a tener la ocasión de realizar consultas a quizá una de las personas que más saben de burros de, si me permite decirlo, de nuestra comarca, casi seguro, junto con sus compañeros y la directora. Hay gente que sabe más que yo, pero yo te lo agradezco. Algo sabe uno ya después de ver. Porque Rafa además se encarga de coordinar y de realizar visitas guiadas y donde, bueno, pues se producen muchas preguntas. Nosotros hoy vamos a tener la ocasión de trasladarles algunas que nos han dejado a través de las redes sociales curiosas, como por ejemplo, si los burros muerden, como por ejemplo, porque son castrados y si nos podemos llevar un burro a casa. Eso va a ser en un ratito porque antes, como siempre, una imagen vale más que mi palabra y nos vamos a ir hasta el refugio del burrito donde conocemos algunas historias y en muchos casos, no sé si con apellidos, pero si con nombres. Sí, aquí hemos traído una selección de fotografías de la historia que llevamos en estos diez años. Esta, por ejemplo, es una de las primeras, si no me equivoco, o es Panchito o es Trebosky, porque yo la verdad es que los confundía a los dos. Ambos fallecieron ya, porque de esta foto ya te iba a hacer diez años. Mira, esa es la entrada, tal y como estaba, y ese sí tiene que ser Trebosky, que estaba... Porque usted a los burros se los reconoce por su nombre, ¿no? Sí. Y ahí, 86, y a los 86 los reconoce. Bueno, con los mulos tengo problemas. A los burros los suelo identificarlo. Ahora resulta que los mulos son todos iguales, los burros son perfectamente identificables. No, todos iguales no son, pero yo no sé por qué, no se me quedan los nombres de los mulos, pero de los burritos sí. ¿Será que tengo más contacto así en el día a día? Esas eran las instalaciones un poco al principio, cuando se empezaron a hacer los establos nuevos. Después veremos alguna foto más actual. Porque claro, ha sido una evolución. Sí. Al principio ahora se atendía mucho menos animales y ahora hay menos gente también. Claro, y ten en cuenta que lo que se hace con todos esos donativos que hemos dicho antes, por ejemplo, ahí está Josefina, que es una Martina franca, una raza italiana de burro gigante. Con todos esos donativos, como decía, lo que se hace es mejorar cada vez más el bienestar de estos animales. Entonces, cuando empezamos había pocos fondos y las instalaciones, como estás viendo, pues eran bastante básicas. Los animales estaban lo mejor que podían, pero cada vez que ha habido un poquito más de dinero, pues se le ha pegado un empujón, se han hecho obras, se han hecho establos mejores, se ha ido acondicionando todo. Esta es una foto muy bonita de nuestro programa de terapia asistida. Porque te doy que decirlo, el burro, además de para muchísimas tareas, ahora repasaremos algo de su historia, evidentemente como animal fundamentalmente para el desempeño de tareas agrícolas o animal de carga, y en la actualidad siguen explotándolo como animal para terapias. Sí, para terapias asistidas, para niños con necesidades especiales, como se ve ahí, tenemos el programa en conjunto con el Ayuntamiento de Córdoba, que nos ha cedido las instalaciones del zoo, y allí tenemos cinco burros que están dando terapia ahora mismo a más de 500 niños, todos los meses. Y la verdad es que es muy bonito. Ahí tenemos al que fue director de Refugio del Burrito durante muchísimo tiempo, durante los primeros ocho años, que es Iván. Ahí están, te lo creo o no, entrenando a uno de los burros de terapia para subir al camión, para que aprendan a subir al camión. Pero está dándole algo. Sí, lo que le está dando es un premio. Cada vez que sube un escalón, por así decirlo, no es un escalón, es una rampa, pero cada vez que subía un trocito de eso, se le daba un premio para ir acostumbrándole, para que el animal no tenga miedo y que sepa que está en un entorno seguro y que no se le va a hacer nada. Lo consiguió, se ganó su premio, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando ya lo consigue, cuesta a veces, depende del animal también, pero muchas veces cuesta, por su instinto de conservación, ellos no se ponen en peligro. Ahí subiendo en pareja, está Ana María, que es la chica que se ocupa de las terapias. Ahí tenemos otra vez a Iván, que estaba dándole una vueltecita, porque cuando ellos dicen que no, es que no. Y si ellos ven algún tipo de peligro, aunque no lo haya, ellos no ponen su vida en peligro. De ahí esa fama que tienen a veces de testarudo. Y hay que tener mucha paciencia. Y si no quieren estar cerca del camión, pues se les da una vueltecita. Ahí tenemos a Julito Iglesias, que esta foto se la saqué yo hace un par de años. Estaba el tío haciendo una de las cosas que más le gustan a los burros, que es revolcarse por la tierra. Eso le quita los parásitos y les encanta. O sea, le ve la cara, la felicidad que tiene. Y aquí tenemos a Mario y a Glenn, que son padre e hijo. Son dos burros miniatura, que vinieron del zoológico de Nápoles. Y aquí les cogió un compañero mío, que también era muy aficionado a la fotografía. Y les cogió un momento así, súper tierno. Esa es una de las señales más fuertes de que un burro es amigo de otro. Cuando se acicalan unos a otros. Este Glenn, que tiene los ojos azules. Esta foto porque es en blanco y negro, pero tiene los ojos casi blancos de los azules que los tiene. Y es precioso. Es uno de los dos que estaba en la foto anterior. Y es un burro muy bonito, llama mucho la atención. Y aquí están Romera y Ryan. Romera es una burra que es la que está enfrente. Que vino de Cádiz, de los barrios. Estaba abandonada y vino preñada. Y tuvo a su burrito, a Ryan, que es el que está al lado, que es su hijo. Estos dos, aquí me vas a pillar porque estos dos no tengo ni idea de quiénes son. Así en blanco y negro. Si estuviesen en color, te lo podría decir más rápido, pero... Por parecen simpáticos. Sí, sí, sí. Además, son curiosísimos. Les gusta una cámara más que a Ana Obregón. Ellos ven una cámara y se lanzan. Se lanzan. No son tímidos para los objetivos. Eso significa que algún día podremos disfrutar de la presencia de uno de ellos en nuestro platón. Lo haremos. Ahora mismo, aquí en tu programa, me comprometo a traer a un burrito para que lo tengamos aquí. No hace falta que sea grande, ¿vale? No, no, no. Uno de los... Que no somos especialmente amigables para los animales. A ver si podemos convencer a Glenn, al de los ojos azules, y nos lo traemos. Aquí tenemos otra de las actividades que hacemos. Esto fue en el décimo aniversario. Los niños coloreando su burrito. Actividades educativas. Esto fue cuando nevó, este invierno. Esa nevada tan impresionante. Y tenemos a Ortiz y a Lucas, su bebé de cinco meses. Y fue su primera nevada. Y la verdad es que fue una foto muy bonita. Cuando yo llegué y los vi. Que parece que estamos en Siberia, pero no. Es fuente de piedra. La verdad es que fue una sorpresa. Y así es como está el refugio. Esa perspectiva es la misma que hemos visto al principio, pero justo como está ahora. Y ahora, en este momento, viendo esta imagen, creo que es procedente preguntarle. ¿Se puede visitar el refugio del burrito? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hay que hacer allí? Yo diría que no se puede. Se debe visitar el refugio del burrito. No cuesta nada. La entrada es gratuita. Quien quiera hacer un donativo, bienvenido es. Pero a nadie se le pide nada. Tenemos una tienda allí. Y si los colegios llaman con antelación, que yo sé de buena tinta que de aquí de Antequera vienen muchos, si ellos vienen con antelación, perdón, si llaman con antelación, se les organiza una visita guiada, hacen actividades con los burros, les pueden preparar la comida, se les enseña un montón de cosas. Estas son imágenes de cómo están ahora las instalaciones, cómo están ellos ahí comiéndose la hierbita. Eso fue cuando lo estábamos arreglando, que es eso mismo de la palmera que hemos visto antes, pero justo cuando se estaba arreglando, en el año 2009. Y aquí fue, no sé si os acordáis, hace cuatro años que hubo un día de viento horroroso, que hubo un tornado, pues nos levantó los techos de los establos. Gracias a Dios no había visitantes ese día, porque el día estaba como para visitantes. Y la valla, tal como la veis, eso no está colocado ahí, eso cayó ahí, justo en la esquina antes de entrar a los prados. Es decir, no dañó a ningún animal, nada. Y fue una suerte, pero hubo que poner todas esas balas de paja para que el viento no levantase más. Ahí veis la que se ha levantado, que se quedaron los, fue la verdad un momento de los que más miedo he pasado yo trabajando ahí en el refugio. Estas son más obras de acondicionamiento de las instalaciones. Esa es el mismo sitio hace diez años, diez años antes. Y el mismo sitio donde hemos visto a los burritos comiendo, pero hace diez años. Sí, yo en hectáreas no sé decirte cuántas, si es una hectárea y media o algo así, pero es bastante grande. Bueno, una hectárea y media es quince mil metros cuadrados, porque estamos hablando de un terreno importante. Está muy bien. Que va, que va, al revés. Y mira, esta foto sí la quiero comentar. Esta fue, digamos, nuestra burrita insignia del refugio durante muchos años, hasta que falleció hace tres años, que se llamaba Hope, que en inglés significa esperanza. Y era una burra que estaba en Grecia y la atacaron unos adolescentes, le cortaron las orejas con un cuchillo y el lomo se lo rajaron con una pala, a palazos. Esto fue por, entre comillas, muy entre comillas, diversión. Por lo que lo hicieron. Y era la criatura más dulce del mundo. Se acercaba a todos los visitantes. No tenía miedo de los humanos en absoluto, después de todo lo que había pasado. Y la verdad es que nos acordamos mucho de ella. La pobre mía. Bueno, se entristece cuando recuerda la historia de algunas, de las muchas que se viven en torno al mundo de los animales, porque aquí, bueno, nuestros colaboradores hay muchísimas personas muy sensibles a los animales, como por ejemplo los voluntarios de Arca del Torcal, que son muy sensibles con el tema de las mascotas y otros tantos. Sí, y que además son amigos nuestros. Pues, bueno, yo creo que ya lo que le hace falta a los de Arca del Torreal es también desmovilizar a la gente para coger burros. Pero de eso vamos a hablar porque tengo por aquí una batería de preguntas que la gente nos deja a través del Twitter fundamentalmente las cuatro esquinas con números, las cuatro esquinas con números, que la gente no se nos confunda mucho. Y también lo pueden hacer directamente a través de cuatro esquinas de nuestro Facebook. Y, bueno, algunas cuestiones son, pues, de lo más llamativa. Es decir, vamos a empezar precisamente, ya que hemos mencionado a la gente de Arca del Torcal, ¿se puede uno llevar un burro a casa que le guste de refugio del burrito? ¿O eso vale dinero? Se puede, se puede hacer. No es tan fácil como llegar a un supermercado y decir, quiero este burro, me lo llevo, pero se puede hacer. Hay un programa de custodia que quien quiera puede entrar en nuestra página web, que es www.elrefugiodelburrito.com y hay una sección que se llama programa de custodia. Ahí lo tienen todo detallado, todo explicado. Y hay incluso un formulario que pueden rellenar como cuestionario, digamos, de preadmisión, como para ver si la familia de acogida cumple con las características que tiene que cumplir para tener a dos de estos animales. ¿Por qué dos? ¿Eso qué es dos? El burro es un animal muy sociable y normalmente están emparejados. Tienen siempre un mejor amigo o mejor amiga. Si los separa, el mismo estrés puede causarle una enfermedad que se llama la aminitis y la grasa les puede pasar directamente al flujo sanguíneo causando la muerte del burro. Es decir, literalmente se pueden morir de pena. Así que como ya los tenemos emparejados, pues siempre hay que dar los burritos de dos en dos. Bueno, pues más cuestiones, aprovechando que tenemos aquí nuestro particular experto en burros. Mitos en torno al burro. Muchos. Es decir, ¿el burro es un animal tonto? No. El burro es un animal muy inteligente. Y en todos los test que hacen los veterinarios a los equinos, siempre el burro saca muchísima más puntuación que un caballo. Porque la historia es muy curiosa de cómo se llegó a pensar que el burro era tonto. Todo surge de la época romana en la que los romanos empezaron a ponerle a los niños orejas de burro cuando no se sabía la lección. Esto no era para decir que el niño era tan tonto como un burro, sino era para transmitirle el conocimiento del burro al niño, la inteligencia que tenía ese animal al niño. Lo que pasa es que al cabo del tiempo, los humanos, como somos tan tontos, que ya quisiéramos ser tan inteligentes como un burro, pues empezamos a asociar personas un poco menos inteligentes, que nos ha sabido la lección, tonto, eres un burro. Y de ahí pasó a que el burro era tonto. Cuando era al revés, los tontos éramos nosotros. Y seguimos siguiendo en muchos sentidos. ¿Por qué se dice burradas? Se dice burradas porque el burro a veces tiene mucho ímpetu y hace las cosas un poquito a los bestias. Y cuando hace algo y se decide, lo hace. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un animal que no es tan impetuoso o, digamos, tan impredecible como el caballo. A pesar de ese ímpetu y esa fama que tienen de hacer burradas, un burro siempre piensa antes de actuar. No es como un caballo que no piensa. Los caballos actúan. Si tienen que correr, corren. Si se tienen que volver locos, se vuelven locos. Un burro siempre para, examina y después decide qué es lo que hace. Bueno, estamos planteando cuestiones. A ver si pillamos a Rafa Benjumea o algún dato que nos diga, pues tengo que mirarlo en web, pero se lo sabe todo de memoria porque trabaja precisamente en este refugio del burrito. Me gustaría saber cuál es la historia del burro. Si es un animal típicamente andaluz, que es lo que se asocia tradicionalmente o de España o viene de otro país. Para nada, para nada. Hay una raza autóctona que es la raza andaluza, también se le llama el burro cordobés, pero es creación humana, como muchas de las razas autóctonas a base de cruces de otra raza. Pero el burro como especie procede del Ecusasinus, que se originó en África. Por eso es muy curioso ver que los burros tienen, que eso me lo preguntan mucho, sobre todo los escolares, cuando van a las visitas, que por qué a los burros les sale un rollo aquí, que si están enfermos, que tienen un rollo así muy grande en el cuello. Y eso es grasa. Ellos acumulan grasa exactamente igual que un camello. Los camellos la tienen en la joroba, el burro la tiene en el cuello. Entonces, cuando un burro tiene eso, es porque ha estado obeso en algún punto de su vida o en ese momento en particular, ha estado obeso. Y es muy difícil que lo pierdan. Pero son animales africanos. Entonces, son muy duros, soportan muy bien tanto el frío como el calor. Cualquiera de estos días, yo invito a cualquier antequerano que se pase por el refugio, que estemos por allí a 40 grados, los burros tienen su sombra, tienen sus establos y tú los ves en medio del campo. Y muchas veces la gente llega, sobre todo los extranjeros, pero ¿por qué tenéis a ese animal ahí fuera? Y nosotros decimos, no, el animal está afuera porque quiere. El animal tiene libre elección. Si quiere sombra, se va a poner a la sombra. Pero son animales que están muy acostumbrados. Mi padre tiene un campo y creo que voy a plantearle que compremos algún tipo de animal. No sé si un caballo, un burro o un mulo. ¿Cuáles son las diferencias? Pues hay muchísimas diferencias. Aquí podríamos estar cinco programas. Depende de para qué quiere al animal. Si lo quiere como mascota, si lo quiere como animal de trabajo, si lo quiere para montarlo. Así a grandes rasgos, ¿qué es la diferencia? A grandes rasgos, pues el caballo es un animal que tiene muchísima fuerza, que es bastante amaestrable, pero como ya digo, muy impredecible. El burro es un animal que tiene muchísima resistencia y que es muy fiel, tiene muchísima memoria. Un burro puede tener recuerdos hasta durante 25 años. Se puede acordar de una persona y de un sitio durante 25 años. Y un mulo es perfecto para el trabajo, ya que es un híbrido creado de forma, digamos, artificial por los humanos, porque tiene la fuerza del caballo, pero tiene ese temperamento más inteligente del burrito. Así que dependería mucho de para qué quiere a ese animal. Siguiente pregunta. Hola, Rafa. Me dan un poco de miedo los burros porque dicen que muerden. Pues sí, muerden. Muerden, pero los burros no muerden por capricho. Un burro no te va a ver y de pronto dice voy a morder. Un burro muerde porque tiene hambre y se cree que lleva algo de comida, entonces se puede tirar a la mano. Si está acostumbrado a que le den de comer con la mano, por eso en el refugio no dejamos que se alimenten con la mano para que no asocien mano con comida y no muerdan. Así que es totalmente seguro para los niños ir allí a acariciarlos. Muerden también cuando están enfadados, pero es muy fácil saber cuando un burro está muy enfadado, que es cuando tiene las orejas totalmente echadas para atrás y totalmente tiesas. Entonces, si sube el morro así y echa las orejas para atrás, quítate. Quítate porque eso significa estoy muy cabreado y voy a por ti. Ese es otro motivo por el que pueden morder. Y otro motivo que es menos común también por llamar la atención, ¿no? Como me pasó a mí con el Luisma, que es un burrito muy simpático de cinco años que tenemos, y estaba yo dando una charla, entonces como no le estaba prestando atención a él, sino a los niños, que le estaba yo explicando la historia de él, pues cogió y me pegó un bocado en el hombro. Pero fue un bocadito de estos de mordeduras de llamar la atención, de decir, oye, que estoy aquí. Y nada más, vaya, que tampoco fue nada. Pero que nadie se asuste porque seguro que ahí los tiene muy controlados, son todos muy pacíficos. A ver si ahora la gente se nos va a asustar. No, no, no. Los que muerden, uno de dos, o están tras doble vallados, porque están en cuarentena y son animales que a lo mejor no están acostumbrados todavía a estar con la gente. O son animales que tienen algún tipo de problema, como Dante, que sí que lo tenemos que es muy agresivo. Entonces, a Dante lo puedes ver, pero no te puedes acercar, porque sabemos que es peligroso. Los demás, al revés. Los demás, cuando te ven, van y dicen, acaríciame y estate conmigo un ratito, les encanta. Bueno, Rafa, vamos a ver las dos últimas preguntas. Vamos a ver, en el refugio del burrito, teniendo en cuenta que es un animal que, en cierta forma, pues siempre ha sido adoptado o comprado para realizar tareas o trabajos agrícolas, ¿están a favor o en contra de que trabaje? En el refugio estamos a favor de que el burro trabaje. El burro es un animal que, como llevamos diciendo durante todas las entrevistas, es muy inteligente. El trabajo le proporciona dos cosas, ejercicio físico y estimulación mental. Así el animal no se aburre. Ahora, que trabaje siempre que se respete su bienestar. Un burro no puede estar ocho o nueve horas trabajando seguidas. Sí, el burro no se va a quejar, pero ese burro va a sufrir, ese burro está sufriendo. Tienes que respetar unos horarios, unos horarios de descanso, darle su agua, tienen que tener libre acceso a agua durante todo el día, tienen que tener su sombra, su sitio donde estar tranquilito, su comida, pero siempre que sea así, el burro puede trabajar. De hecho, nosotros estamos trabajando con el Ayuntamiento de Mijas, que tanta polémica hay de los burrotaxis y tal, pero hemos conseguido que se elabore un convenio a través del cual el bienestar del burro esté garantizado. Que no se suba nadie que supere un tercio del peso del burro, no como antes, que veía turistas de 90, 100 kilos encima de un burro de 200 kilos. Eso es una barbaridad. Eso no se puede hacer. Y de hecho ya no se hace. Gracias a todos estos convenios y a los 10 años que llevamos trabajando con el Ayuntamiento diciendo, vale que el burro trabaje, pero respétalo. Es igual que yo. Yo puedo trabajar, pero que se respete mi bienestar como persona, mi derecho. Es lo mismo. Y la última, bueno, un poco más, bueno, en esta ocasión relacionada con el mundo fisiológico, ¿no? ¿Por qué castran a los burros? El tema de castrar a los burros, en el refugio del burrito están todos castrados, todos los machos, por dos razones. La primera principal, porque somos un centro de rescate de animales que son abandonados, maltratados, maltratados, aquellos que los dueños no pueden cuidar. Si los dejásemos que se reprodujeran, pues sería la historia interminable. No tendríamos 86, tendríamos 3.500. Entonces no podríamos tirar para adelante. La segunda es que para el carácter algunos burros agresivos, porque el burro puede ser, sobre todo los machos enteros, pueden ser animales muy peligrosos. La gente se cree que son de peluche y no son de peluche, son animales, ni más ni menos. Y entonces eso hay algunos burros a los que incluso terapéuticamente les viene bien, porque les calma el carácter. Y les viene bien a ellos, les viene bien a los demás burros que están en el prado y a nosotros como cuidadores, por supuesto. Bueno, esa camiseta que lleva Rafa Benjumea es del refugio o no? Esta camiseta que llevo es muy chula, es un burro, la hace una chica de Granada en exclusiva para el refugio, que tiene, no es una empresa, pero ella lo llama Alma de Burro, ADB, que lo llevo yo aquí detrás, Alma de Burro, y ella la hace, son todas distintas, no hay dos camisetas iguales y todas llevan como motivo un burrito. Pero, ¿quién quiere llevar en la espalda Alma de Burro? Si dicen que son muy tontos, no, ya han explicado. Sí, tontos, ya que se eran, ya que se eran algunos. Bueno, por supuesto en broma, Rafa Benjumea, que es Relaciones Públicas del refugio del burrito, gracias por habernos abierto los ojos un poco a este mundo de, bueno, pues otra especie animal que es el burro, gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros.